Muy buenos días. Retomando este tema de los alquenos, vamos a empezar a recordar todo lo relacionado a la nomenclatura y unos aspectos muy importantes antes de empezar en ciencia cierta con todo lo que tiene que ver con las reacciones de estos compuestos bastante reactivos en la química orgánica. Para ello, vamos a recordar ciertos aspectos importantes para tener en cuenta antes de empezar a trabajar todo lo relacionado con las reacciones de los alquenos. Entre ellos, vamos a recordar ciertas cosas. Recordemos que los alquenos son aquellos compuestos químicos que poseen un doble enlace carbono-carbono y cuya fórmula condensada es CNH2N, donde N va a representar el número de átomos de carbono presente en la cadena. Y sabemos que el primer alqueno es el eteno, que posee dos átomos de carbono. La nomenclatura de estos compuestos se basa en todo lo que tiene que ver con las reglas de la IUPAD y los clasifica de acuerdo a la cantidad de doble enlaces que tengamos. Es decir, terminarán en heno cuando poseen un solo doble enlace, en dienos cuando poseen dos, trienos cuando poseen tres y polienos cuando poseen más de tres dobles enlaces. Con relación a la estructura como tal, la estructura de los compuestos de dobles enlaces posee una hibridación SP2 en cada uno de estos carbonos. Cada uno de estos carbonos posee una hibridación SP2 gracias a la presencia de ese doble enlace. Ese doble enlace está formado por enlaces de tipo sigma y enlaces de tipo pi. Y recordemos que los enlaces de tipo sigma son los enlaces sencillos que se dan entre estos compuestos, pero el enlace de tipo pi es el que le da la reactividad al compuesto de los alquenos como tal y de los alquinos. Pero más que todo a esto es que le da bastante la reactividad para formar muchísimas cosas a nivel industrial. Por ello, analicemos las propiedades generales de los alquenos. Los alquenos se encuentran en los tres estados fundamentales de la materia, es decir, los encontramos en gaseoso, en líquido y en sólido. Son insolubles en agua, es decir, no se pueden mezclar con el agua, pero son solubles en compuentes polares o de mediana polaridad. Además, los usos más que todo son para fuentes energéticas como son los combustibles. Y también los encontramos bastante en todo lo que tiene que ver con las industrias de los polímeros. Todo eso a manera general de los alquenos. Cuando hablamos de la estabilidad de ellos, tenemos que hacernos hacer un zoom o analizar cómo es el doble enlace como tal. Es decir, aquí observamos que tenemos el primer alqueno que existe, que es el eteno. Dos átomos de carbono unidos con un doble enlace rodeado de cuatro hidrógenos. La estabilidad de esos compuestos va a depender de la sustitución que tenga ese doble enlace. ¿Cómo así la sustitución? ¿Cuántas cadenas hidrocarbonadas o radicales metil o etil que se le añaden a cada uno de esos carbonos implicados en el doble enlace? Es decir, observamos que aquí está rodeado de cuatro átomos de hidrógeno. Pero cuando uno de esos átomos de hidrógeno es reemplazado por un radical, en este caso un metil, hablamos de que ese compuesto está monosustituido. Si posee dos, está disustituido. Si posee tres, trisustituido. Y si posee los cuatro, estamos hablando de los tetrasustituidos. Pero simplemente estamos hablando del doble enlace. Ahora, la estabilidad en que radica? En que estos compuestos, los tetrasustituidos, son mucho más estables químicamente hablando que los trisustituidos. Y esto es más estable que los disustituidos. Y sobre todo, mucho más estable de los monosustituidos. En todo lo que tiene que ver con la parte de las reacciones químicas de estos compuestos denominados los alquenos. ¿Qué es lo que tiene que ver con la parte de las reacciones químicas de estos compuestos?